Vamos ahora, continuemos contigo mi gente, cuando guste maestro, suéltala, y suya Vamos arriba mis amigos, se caen, y suya es exitazo, y... ¡Vámonos veidando! Doce deira y aguideira, Alberto Bengarejo, Amparas Producciones, para todo el Perú Corazón, sí, yema Para mirar amigos del quiropráctico, Wilmer Mendoza, y la gente de Foro Zoom ¿Por qué te metes de cariño, sabiendo que moría por ti? ¿Por qué me abandonaste amor, si todo mi cariño me di? Ahora te pinta lejos, y yo no estoy sintiendo, mi corazón sacrando, lucho por olvidarse Y aún no he pasado el tiempo, solo tristeza tengo, pero si yo lo quiera, yo no voy a olvidarte Y aún no he pasado el tiempo, solo tristeza tengo, mi corazón sacrando, lucho por olvidarse Yo no he pasado el tiempo, solo tristeza tengo, pero si yo lo quiera, yo no voy a olvidarte Y con las manos arriba, todo el mundo hasta la mano, venga ruida ¿Por qué me abandonaste, mi amor? Es suya ¿Por qué me abandonaste, sabiendo que te amaba? ¿Por qué me abandonaste, sabiendo que te amaba? ¿Por qué me abandonaste, mi amor? ¿Por qué te metes de cariño, sabiendo que moría por ti? ¿Por qué me abandonaste, si todo mi cariño te di? Ahora te encuentras lejos, y yo no estoy sintiendo, mi corazón sacrando, lucho por olvidarte Y aún no he pasado el tiempo, solo tristeza tengo, pero si yo lo quiera, yo no voy a olvidarte Ahora te encuentras lejos, y yo no estoy sufriendo Mi corazón sacrando, lucho por olvidarte Y aún no he pasado el tiempo, solo belleza tengo, pero si es que algún día, yo logré olvidarte Escucha Ya te olvidé, ya te saqué de mis pensamientos En tu courses, la convivencia, son el tiempo, si yo no he pasado Me odiñe, este camino le dropido Ya pasaste Ok, ya pasaste Ya recuerdo De un triste desamor Porque a ti pobre corazón Porque a mi pobre corazón Te házca Gracias Un gran amor Llorando, sufriendo esta Como un día sufri por ti Tan solo ha quedado tu falso cariño De pena y tristeza lloras por mi ausencia Tan solo ha quedado tu falso cariño De pena y tristeza lloras por mi ausencia Lloras por mi ausencia Repítelo Carvandré Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te saqué Ya te arranqué Te eliminé, te reenqué Te sufrí, mire mi mente, mi alma y mi corazón Ya me borré Ya fuiste en graña Ya fuiste Ya fuiste Ya fuiste, ya fuiste mujer Ya fuiste Ya fuiste Ya fuiste Ya fuiste Ya fuiste Y como dicen en la selva lleno Ya fuiste Venga así, producciones Que calor Ya fuiste Ya te saqué de mis pensamientos Ya pasaste al recuerdo de un triste desamor Porque a mi pobre corazón le ha llegado un gran amor Si ahora solo sufriendo es tan como un día sufrir por ti Tan solo ha quedado tu falso cariño de pena y grisesa Lloras por mi ausencia, tan solo ha quedado tu falso cariño de pena y grisesa Lloras por mi ausencia, lloras por mi ausencia Y eso, y eso, y eso Así, así, así mi amor, así mi amor Pero amigo, Carly Díaz Oye Carly ¿Dónde estás Carly? Vamos a bailar en esa noche Ego más, ego más, ego más, ego más, ego más